hola qué tal cómo estás en este vídeo te voy a enseñar a cómo configurar o instalar el paquete revisado de MyVinus Post en este caso es la versión 17 en este caso vamos a entrar al sistema entramos por defecto porque lo acabamos de instalar el sistema usé por defecto esperemos a que abra en este caso este paquete de revisado es una solución que estamos ofreciendo para que ustedes como usuarios finales tengan este el mejor este beneficio del punto de venta ya que este corrige todos los bugs o los posibles fallos que tenga el sistema con una membresía anual y si tú eres distribuidor este paquete se puede instalar a tus clientes para que tengas un mejor control este en la calidad de servicio a tu cliente y no tenga tantos problemas en el sistema vamos a iniciar bueno en este caso pues voy a ir a los aviones van ayer la configuración personalización procedimientos busco este en la carpeta este escritorio paquete revisado vamos a empezar con el número uno que hace este paquete este configura todo el sistema automáticamente va a crear estaciones usuarios este va a personalizar impuestos y toda la configuración necesaria automáticamente la va este a configurar si vamos a esperar a que la que lo ejecute este ya que es un proceso que hace mucho insertación de datos y hace también muchas cosas si le falta un campo si se le agrega algunos posibles fallitos en las tablas también se corrigen por eso se llama aquí actualiza el sistema y puede servir actualmente aquí nos va a pedir este si queremos poner en la barra de tareas lo que viene siendo el tiempo aérea si tu negocio no va a vender tiempo aérea le ponemos que no si es que si en este caso yo lo voy a dejar que no le decimos que no le da automáticamente lo cierra volvemos a entrar aquí ya personalizó pues usuario de ventas de compras el administrador el supervisor y todos los usuarios necesarios para poder este este configurar también se personalizó las barras de tareas los reportes la configuración de business manager todo en automático con este este proceso se recomienda que cuando inicialmente estamos trabajando con él pues se ponga este paquete entonces este de aquí vamos a seguir importando los paquetes configuración personalización procedimientos importar este paquetes aquí vamos a importar prácticamente todos si importamos todos los paquetes importar paquetes ya una vez que importamos todos los paquetes nos vamos a ir ahora a la parte de las ventanas aquí nos vamos en el ambiente de desarrollo programación abrimos los las ventanitas y empezamos a importar pues todas las ventanas que son necesarias para que nuestro sistema trabaje correctamente que en cada una de las ventanas se revisó con la experiencia de muchos clientes los fallos que tuvieron y pues ese se pudieron se mejoraron y ese resultado de una solución pues más estable aquí nos vamos a toda la parte de configuración es importante que no se vaya a ninguna carpeta que vamos a ver configuración de prueba versión 17 probamos conexión si le damos guardar aquí en este caso pues te mandaríamos los datos necesarios para que tú puedas este operar este esa configuración vamos a irnos a las demás ventanas dijimos todas las ventanas necesarias aquí sin escaparnos de ninguna todas las ventanitas vamos a irnos a todas las ventanas aquí nos va a pedir que no que estudiamos todas las ventanas que que están este por actualizar si nos equivocamos en una y la metemos dos veces no no pasa nada la podemos importar más de una vez aquí pues este seguimos con todas las ventanitas seleccionamos proveedores recibos de pago remisiones remisiones a facturas ticket a factura equipo de relación el uso de la factura este y con esto pues acabamos que lo que vamos a hacer de nuevo es salir el sistema abrir entramos con el usuario que ya este se configuró el sistema y vamos a ahora sí que abrir con la nueva configuración lo único que faltaría es apuntar en la estación de trabajo lo que viene siendo este la la impresora en este caso pues voy a mostrar bueno en este caso es un usuario este que personalizó por ejemplo cinco estaciones de trabajo los usuarios los usuarios los usuarios los compilationes los almacenes los almacenes algunos tipos de 파 y segmentos y este también este agregó puman pues vendedores cobradores este clasificó algunos clientes y pues es el sistema está listo para poder manejar ya este tenemos un procedimiento también para poder importar nuestro catálogo que vamos a hacer vamos a importar catálogo importar catálogo, le damos play, buscamos el archivo, que en este caso está aquí en paquete revisado, esta plantilla pues se la vamos a pasar para que ustedes puedan poner el catálogo aquí e importarlo, seleccionamos y le damos a aceptar y automáticamente pues damos de alta todo el catálogo y en este caso pues configuramos todo el sistema de manera muy automática en menos de 5 minutos y pues aquí tu cliente pues ahora sí que quedará muy a gusto o si ustedes son usuarios finales pues la manera de corregir todo eso, aquí ya lo que seguiría nomás es en las secciones de trabajo apuntar la impresora que tengamos preestablecida, le damos a aceptar, salir y ya con esto quedamos para poder vender en el punto de venta y esta es la solución de paquete revisado con todo está ahora sí que control para poder este manejar todo esto, sí, bueno pues de mi parte será todo, este muchas gracias por tu atención, si te sirve este procedimiento no lo puedes pedir, este tiene un costo anualmente, si nos compras una licencia pues este te podemos dar un mejor precio, saludos cordiales. Gracias. 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 Gracias.